Esta es una de las radiestrosas Si la tienen ustedes, la hacen más fácil Se llama Tortilla Mi canción, me encanta Qué comodito Qué comodito Qué comodito Qué comodito Apareció Y en un pedazón Y en un pedazón Y en un pedazón Separado Mi corazón Soy bien querido Amado Y en un pedazón 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 Sienta que me iba a amar Porque amor, amor, amor Eres amor, amor, amor No me quieres ver Pero amor, amor, amor Fue amor, amor, amor No hay otro ritmo Y si se vuelve Fue amor, amor, amor No me quieres ver Es por ti, porque te amo Es por ti No, 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 no La, 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 la La, 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 la